Siempre queremos dejar en los televidentes de Evas Urbanas, presentar testimonios de personas que tienen vidas interesantes, vidas que motivan y que inspiran a miles de mujeres. Estamos invadidas en Nicaragua mucho, mujeres madres solteras. Sí, en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, 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 no lo completamente. Es más, hay unas madres solteras que me dicen, es que yo quise ser madre soltera, es más, porque quise. O sea, ni siquiera me atreví a buscar galán, no. Yo quise ser madre soltera. Sí, sí, sí. Por elección, no, por falta de opción. Obviamente, no tenés falta de opción. Pero, ¿cómo haces, por ejemplo, para tu lado ya tuyo íntimo, la Cintia? Con una hija. Para tu hija. Mira, es bien difícil. Yo acabo de terminar una relación hace dos meses que me era una relación maravillosa con un escultor. Pero, de pronto, empezó a haber ahí un conflicto entre mi hija y él, después de que se adoraban, empezó a haber una competencia o un quédate, ¿no? Y, pues, a lo mejor me puedo quedar un día. Pero es, no, me tengo que ir. Tengo una hija y mi maternidad no se va a borrar. Entonces, en este caso, ¿no? Que creo que a muchas mujeres les ha pasado. Fue, te amo muchísimo. Llevamos ya un año y medio de relación, pero tú no quieres una mujer realmente con hijos. Tú me quieres a mí, pero mi hija no se va a borrar nunca. Claro. Entonces, pues, con todo el dolor de mi corazón, porque mira que me dolió, fue, sigue tu vida adelante. Porque mi prioridad es mi hija, ¿no? Y entonces la maternidad no se borra. Y también es muy normal que de repente digas, ay, Dios mío, ¿en qué tenía yo? Estaba pensando. Porque también te pasa como mamá, ¿no? Pero la verdad es que mi maternidad no se puede borrar. Y entonces, si no hay un hombre en mi vida que ame tanto a mi hija como me pueda amar a mí, pues, no hay negociación. No puede haber una negociación. O sea, yo soy madre de una niña de cuatro años y al rato va a tener 18, va a tener otro tipo de conflictos. Y entonces no existe. No hay una capacidad de negociación. Duele a veces, pero yo llego a mi casa, veo a mi niña tan hermosa, ¿no? El otro día me dicen, es que la soledad, es que yo ya no le tengo miedo a la soledad. De verdad, no le tengo miedo a la soledad. No es por falta de pretendientes. Claro. Es simplemente que te vuelves un poco más exquisita para buscar, ¿no? Y por otro lado, también es llevar tu vida. Yo tengo una oficina que está fuera de mi casa, ¿no? Y a mi casa no entran, no hay fiestas, no hay... Digo, de repente, como toda mujer, pues, encuentras a alguien y te quieres ir con él a algo más íntimo y siendo actriz, pues, ya te vieron. Y entonces, ya anda con él, ya anda con él y se no entra al lugar y se dio un beso, ¿no? Entonces, estas cosas como actriz son muy difíciles. Entonces, yo tengo mi oficina, mi espacio, que es donde yo pinto, donde puedo estudiar piano, donde hago mis guiones, donde estudio mis obras de teatro, donde hago reuniones con mis amigos, donde hago lecturas de libreto y también donde cuando tengo pareja yo me puedo encontrar, ¿me entiendes? ¿Algún sueño? ¿Algún sueño? Sí, sueño que digas, quisiera llegar aquí. Fíjate que yo he logrado todo lo que he querido. ¿Algún sueño? Mira, en este momento, porque yo tengo sueños en corto, ¿no? Este, me gustaría... Me gusta decir, sueño en corto, porque de repente uno se eleva demasiado. Sí, no, 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 por supuesto tienes aquel sueño elevado, pero yo lo que quisiera en este momento es produzco teatro, soy productora de teatro también, he hecho puestas muy importantes y quiero hacer, por principio de cuentas, este pequeño taller donde podamos montar a 250 en la Cuba Libre. Eso es lo que quiero hacer terminando esta novela, ¿no? Me encantaría que vos, yo creo que con los monólogos llevas varios años, ¿no? Bueno, es la tercera vez que estoy en Monólogos de la Vagina, son tres temporadas que he hecho, no he hecho a los 10 años, porque a lo largo de esos 10 años yo he producido entre Pancho Villa y una mujer desnuda, Rosa de dos aromas, Orinoco y varias puestas menos importantes. ¿No te gustaría, por ejemplo, vos que te siento que sos una mujer de un emprendedurismo tremendo, México tiene la dicha de tener tantos insumos y tantas, ¿cómo te puedo decir?, carteleras de teatro, etc. Nuestro país no tiene tantas cosas de ese tipo, ¿no? Nos encantaría que llevaras, tenés en algún seteado pasado por la cabeza, hacer algunas giras centroamericanas, por lo menos. Mira, lo que pasa es que por la cabeza nos pasa a todos, pero no existe esta conexión que alguien diga, a ver, yo te traigo, ¿no? Vamos a hacerlo. He hecho, por ejemplo, hacia Norteamérica con los latinos de allá, también me lo dicen de Canadá, ¿no? No hay teatro latino en Canadá, es muy pobre, y hay 13 millones de latinos ya en Canadá, ¿no? Y entonces es algo que me piden mucho. Te están viendo muchísimo Adanes, Adanes Galán, puede ser, ¿no? ¿Cuál es tu tipo? ¿Tienes algún tipo o decir, no, el que caiga? O sea, el que caiga, que caiga en tus estandares, por supuesto. Pues mira, a todas nos encantan los hombres guapos, ¿no? Y vos has tenido hombres bellísimos. He tenido hombres bellísimos. Pero hay algo que a mí siempre me mata un guapo, un hombre intelectual. Por eso mi escultora a lo mejor no era el más guapo, pero es uno de los escultores más importantes de este país. Tiene obras en Leningrado, tiene obras en el Museo de Mérida, tiene obras en... Entonces, en este momento, a estas alturas de la vida, creo que me gustaría más un hombre intelectual. ¿Por qué no gusta la mujer? No sé, no sé por qué no me gustan los ejecutivos. O sea, muchas mujeres les fascinan los hombres ejecutivos. Pero el tipo de mujer que soy yo, no es que no me gusten, pero generalmente a ese tipo de hombre le gusta más una mujer que se quede en su casa, que le cría a los hijos. Y yo la verdad es que prefiero un hombre que ya crea en que las mujeres ya nos libramos de ese rol. ¿Hay un libro que nos recomendés a las mujeres? Hay dos. ¿De mujeres? Dale. Las mujeres que corren con lobos, que no me acuerdo el autor. Las mujeres que corren con lobos. Las mujeres que corren con lobos. Las mujeres que corren con lobos. Tienes que investigar tú el autor. Correcto. Yo ya lo leí hace como 10 años, pero es un librazo del neo-feminismo, porque hay una corriente neo-feminista donde no precisamente tienes que aventar el brasier ni demás. Madonna es un estandarte del neo-feminismo, por ejemplo. ¿Una figura mexicana que vos consideres que está en esa...? Una figura mexicana que yo considere que está por ahí... A ver, híjoles que hay muchas. ¿De la televisión? ¿De Televisa? De Televisa. ¿Periodista? No, no, fíjate que... Por ejemplo, Diana Bracho, pero Diana Bracho es parte de este cambio. Ana Arte Spin, este... Lo que pasa es que mi admiración va más hacia el talento, ¿sabes? Y son mujeres a las que yo muero por seguir. El otro libro se llama Las diosas de cada mujer, que también me acuerdo, es una japonesa que es psicoterapeuta y que viene a ser un nuevo tipo, digamos, Freud, fue la primer corriente que hablaba de la envidia al pene, ¿no? Jung hablaba de que si una mujer era exitosa es porque seguramente su parte masculina dominaba, ¿no? Entonces, esta psicóloga japonesa arma toda una revolución y hace un nuevo tipo de psicología y se llama Las diosas de cada mujer. Se los recomiendo mucho. Te damos las gracias por darnos estas maravillosas palabras. Te deseo muchísima suerte con tu hija. Gracias. Sé que es bastante difícil para vos tener que desprenderte y déjame decirte que te admiro muchísimo con esto de... Hay mujeres que de repente son al egoísmo y de repente dicen, yo no puedo dejar el amor de mi vida y resacan un poco a la hija. De eso va a tener una secuela, es extraordinaria, pues, pero... ¿Qué ejemplo el que estás dando en este momento? No sé si realmente sea un ejemplo, pero... Completamente. O sea, el hecho de que vos sacrifiques el amor, porque es rico estar enamorado, que lo amen, que te quieran, que te mimen, sobre todo cuando estás siendo madre soltera, que es un rol... Pero el amor tiene que ser recíproco, flaca. Y una persona que se enamora de una mujer que tiene hijos, pues debe de aceptarla como es, así como tú también los aceptas como son. Entonces, si no está sucediendo, es que el nivel de amor no estamos al mismo nivel. Una lección que vos digas para las mujeres profesionales, las mujeres profesionales, las evas que están tratando de abrirse camino en el campo, cualquier campo que sea. ¿Cuál crees vos que han sido los elementos más vitales de aprendizaje que has tenido vos para llevarte al éxito que vos tenés consolidado? Bueno, primero, nunca me ha faltado el respeto a mí. Nunca he hecho nada que yo considere que no está bien, ¿no? Siempre he creído aferradamente en mi talento, aferradamente en mi talento. Nunca he dejado de estudiar. Y ni la competencia, la competencia que no es sana, yo he visto mucha gente caer ahora que estamos empezando a envejecer. He visto mucha gente caer al lado mío que en aquel momento eran las estrellas, ¿no? Entonces, yo creo que una competencia sana está bien, ni siquiera la competencia, porque la competencia tiene que ir contra uno mismo, ¿no? ¿A dónde puedo llegar? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? Los sueños en corto. Siempre hay un sueño grande. Yo sueño con ser una mujer gozosa, con ser una mujer que envejezca sin depender de nadie, ver a mi hija crecida. Pero en cuanto a profesión, yo siempre tengo pequeñas metas, pequeñas metas, pequeñas metas, que eso es lo que me ha ido llevando a una tras otra, tras otra, a hacer esta carrera que lleva 30 años, ¿no? Hay gente que tiene 60 años, ojalá yo pueda perdurar en esto, porque es lo que más me gusta hacer. Adiós a todos, que les vaya muy bien. Adiós a todos, que les vaya muy bien.